Buenos días, Cáceres. Una vez más, la hostelería se manifiesta. Hoy nacemos más fuertes y más unidos que nunca. Por primera vez en Extremadura, hay un movimiento de la hostelería que jamás se ha vivido, el de dejar nuestra voz todos juntos y al mismo tiempo. Hoy, desde diferentes localidades, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Llerena, Mérida, Montijo, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo, Villanueva de la Serena y Zafra, levantamos nuestras voces de forma unánime y simultánea para decir ¡basta ya!